Día martes 10, en la plaza 25 de mayo, en el Paseo de la Fe. A las 18 horas nos concentramos y a las 19 marchamos. Pedimos el acompañamiento de todos los amigos, de la sociedad de Catamarca, de los que siguen siendo amigos de mi papá, porque hay algunos que ya no se acuerdan de mi papá, lamentablemente, o porque no se les permite marchar, por su amigo, por su querido compañero. Pero bueno, estamos pidiendo el acompañamiento de toda la sociedad, porque a 10 meses no tenemos nada al respecto, no sabemos qué sucedió. Siguen dando vueltas, acumulando papeles y papeles y papeles, preguntando en todos los lugares si mi papá era una persona que tenía problemas de salud, si se caía, si se desmayaba. En fin, lo que la familia cree que está queriendo llegar a esta fiscalía es que mi papá, lamentablemente, se cayó, se golpeó, y creo que es lo más barato, porque ahí dejamos de hablar de encubrimiento, porque ahí salvamos al fiscal Palacio, porque ahí salvamos al jefe de homicidio, salvamos a todas las irregularidades que se cometieron ese día domingo. Yo creo que es lo más barato lo que quieren llegar, lamentablemente, a esta fiscalía. Nosotros como querella nos sentimos, lamentablemente, mal, porque no nos sentimos como parte de la querella, porque todos los pedidos que nosotros hacemos siempre buscan una excusa para que no se lleve a cabo. Tenemos un señor Luis Valle Nuevo que ayer anduvo paseando, no sé si está hoy en la ciudad, viene, habla de libertario, ni siquiera lo va a visitar a mi papá, la verdad es una vergüenza. Lamento a mi papá haber estado trabajando con este tipo de personas, que tiene muchas deudas que saldan en la justicia en Buenos Aires, y acá tiene muchas cosas para decir el caso de mi papá. ¿Sigue formando parte del peronismo, opina usted, Valle Nuevo? Es un panqueque, es un panqueque como masa. Imagínese, con solo hablar el historial, con solo ver el historial de esta persona, por donde anduvo, siempre trata de caer parado con el mejor postor. La causa había tenido algunos avances, había permitido que usted sea querellante finalmente, pero usted está pidiendo el apartamiento de encubrimiento. Mire, a mí me dan lugar en la causa de encubrimiento, pero a los pedidos hechos hasta el día de hoy no sirven. O sea, de nada sirve ser querellante. Si vos vas a presentar un pedido y el fiscal no te responde. Tiene que presentar un pronto despacho y no te responde. Entonces, ¿a quién tiene que recurrir? ¿A dónde tiene que recurrir? Digo yo. Si no hay voluntad, no hay voluntad de investigar esta causa. Dan vuelta en la causa, dice, mi papá tiene un problema de salud, si el hijo estuvo o no estuvo en el lugar. Basta de la teoría de Valle Nuevo, basta, investiguen como corresponde. Fernando, ¿cree que se le da más importancia a lo que dice en este caso Valle Nuevo, a lo que dicen ustedes como familia? Por supuesto, si los cuerpos de expedientes fueran abiertos, para el público en general, diría, ¿pero qué está pasando acá? ¿Por qué solo se investiga de este lado? ¿Por qué no se investiga de la misma forma que se está investigando al hijo y se está investigando la salud de mi papá? ¿Por qué no se investiga el desarrollo social? ¿Por qué no se lo investiga el patrimonio de los dos ministros anteriores? ¿Cómo hicieron que le enseñen a la sociedad de Catamarca cómo la ecuación que usan ellos para tener terrible patrimonio? ¿Sí? ¿Cómo hacen, la verdad? Porque mi papá, teniendo el mismo sueldo de un ministro, digamos, él, tú con su sueldo, lamentablemente vivía tranquilo, pero no puedo creer que tengan tanto patrimonio, ¿sí? ¿Y cómo hicieron para hacer tanta plata? ¿Y por qué no se investiga? ¿Por qué no se investiga el faltante, que todos saben? ¿Por qué no se investiga o no se habla sobre aquella investigación que se realizó, digo, Cabot, en enero del año pasado? ¿Dónde se lo nombran a todos estos personajes que nosotros consideramos que pertenecen a lo que es el crimen de mi papá? Todos esos personajes que no se investigan. ¿Cuál ha sido la respuesta ante el pedido del apartamiento del fiscal? Que el fiscal está trabajando correctamente, que está investigando, que trabaja 24-7 en la causa. Nosotros consideramos que no es así. Nosotros creemos que no tiene valor, no tiene coraje para afrontar a la corrupción. ¿Y hasta cuándo nos va a tener a nosotros, a los hijos y a la sociedad, con la mentira que no pueden abrir el teléfono de mi papá? Ahí está todo. Dejen de ocultar, dejen de mentir, dejen de decir que no tienen los medios. Basta, basta. ¿La convocatoria para mañana? A las 18 horas acá en el Paseo de la Fe, en la Plaza Principal.